Mírame, mírame, tírame, tírame Esto a mí me gusta que me digan que mi rap los insulta Que los incomoda, no te confundas, siempre ando a la boda Siempre vuelo bien, me vuelo por los cielos Me pueden llamar el señor de los cielos Me refiero a quien me gusta relajarme Por favor, mujer, no me regañe Después de un largo día de joderle, estoy consciente Es mi asunto si decido tomar instrumentales Hombres, animales, mujeres sentimentales Mírame, mírame, mírame a los ojos y verás lo que soy Mírame a los ojos, mírame a los ojos Mírame a los ojos y verás lo que soy Mírame a los ojos y verás que soy el mejor Mírame, mírame, mírame a los ojos Mírame a los ojos y verás lo que soy Mírame a los ojos y verás que soy el mejor Sí, hay que ser honestos, le pongo mejor ritma Voy a la cima, voy a excavar hasta llegar a China Y conquistar este negocio Como Pablo Escobar con cocaína Rimas prende más que gasolina Mueve tu cabeza de abajo arriba Pues mi Dios me inspira En este jale vengo, vengo abriendo brecha Guanta, guanta, pero con calma Ojo por ojo Leyes antiguas, pero efectivas Mírame, mírame, mírame a los ojos Y verás lo que soy Mírame a los ojos, mírame a los ojos Mírame a los ojos y verás lo que soy Mírame a los ojos y verás Que soy el mejor Mírame, mírame, mírame a los ojos Mírame a los ojos y verás lo que soy Mírame a los ojos y verás que soy el mejor Primero lo primero No ando con fotomontaje Lo mío es verdadero No reto en Lamborghini pa' la foto o el video Aparte no me alcanza Que tranza De que es lo que se trata No me califiquen porque no traigo por más Como Jesucristo Nadie no esperaba que resucitara Y yo resucitaba Un revolucionario Que no simplemente Rima de su barrio No me sueño en escenario Ni ser hijo de sicario Tengo un compromiso Con toda la gente El cambio es necesario Y el aumento del salario Mírame Voy avanzando poco a poco Sento de ser El mejor es lo que hago Mírame, mírame Mírame, mírame Está quietino en la casa Estás preguntando todos los valles compás Aquí andamos Mírame, mírame 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 Mírame Mírame, mírame Mírame Mírame, mírame 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 ¡Gracias!